...y es papito, que es la criada. Se lo aseguro, Watson. Sentí como un grito que venía desde la casa. Oye usted unos pasos detrás de nosotros. No. Yo sigo oyendo unos pasos detrás de nosotros. Sí, ahora sí oí algo. Pues que tenía razón, Watson. Oíamos pasos. Eran los del camarógrafo. Leo, con él, es Teddy Cam. Silencio, Watson, que ya llegamos a la casa. ¡Gracias! 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 Pero, ¿y esto qué cosa es? ¿Acaso piensan regarme la casa cada dos capítulos? No. Hasta el monitor dejaron regado. Vaya. Hacer culmo. ¿Y la criada? Sí, tirada, sin hacer nada. Será posible. Ya la gente no quiere ni trabajar, Watson. ¿Hans? Sí. Para mí que a ella le pasó algo malo. Tienes razón, Watson. Pero ¿cómo alguien pudo hacer algo así? Elemental, Holmes. Esa fue Martica, la maquillista, que le echó salsa de tomate. No, Watson. Hablaba desde el punto de vista de nosotros como personajes de la serie. Eso es sangre. Ah, es sangre. Watson. 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 ¿Qué le pasa, Watson? Ah, Holmes. Es que a mí la salsa de tomate no, pero la sangre sí me da mareos. Vamos, Watson. Por favor, deje la tontería. Mira, mire, verifique si ella aún está con vida. Usted sabe algo de medicina, ¿no? Sí, sí, claro. Pues bien. ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Oh, Holmes! La hemos perdido. Habrá que contratar otra. Y están cobrando carísimo. Pero hay que buscarse una, porque yo no voy a recoger todo este reguero. Eso lo veremos después, Watson. Por lo pronto, no toquemos nada en el lugar de los hechos. Que yo veré si encuentro alguna huella. Usted, llame al doctor Calvo. Pero, Holmes, si está muerta, ¿para qué un doctor? Él es forense, Watson. Perito forense. Y además, es calvo. No, Watson. Ese es su apellido. ¿Y ese perito es bueno? No, es secundario. Los buenos somos nosotros. No, Holmes, quiero decir, sí como perito, es competente. Ah, sí, sí, es muy bueno. Es el mejor perito de la ciudad. Estoy seguro que algo encontrará. Vamos, llámelo cuanto antes. Doctor Calvo, cuatro minutos para entrar en escena. ¿Pero qué hace, Watson? Estoy llamándolo. Si lleva cantidad de rato allá afuera, vestido y maquillado. Pero de ese modo, los televidentes pierden la ilusión. Haga como si lo llamara por teléfono, por favor. Yo veré si encuentro alguna huella. Doctor Calvo, cuatro minutos para entrar en escena. Watson, siga sin hacerle caso al director. Que lo van a sacar del programa. Mire, haga algo útil. ¡Busque la cámara! Esa cámara no, Watson. La otra. Esa tampoco, Watson. Me refería a la cámara fotográfica. Es para tirarle fotos a la víctima. Pero, Holmes, esa cámara está en el cuarto secreto. ¿Cómo abro? Si usted siempre cambia la combinación. Muy fácil, Watson. Sígueme. Se abre moviendo aquí. Eh, se me habrá olvidado. Ah, moviendo aquí. Ah, abre. ¿Qué pasó? Utilero, por favor. Tienes que trabajar. ¿No sabes que hay que empujar el librero? Eso no abre solo. Ah, director. Es que no hay utilero. Recuerda que explotó en el capítulo anterior. Verdad. Bueno, entonces eso no va a abrir. Eh, Watson. De la vuelta por fuera del set. De todas formas, todo el mundo sabe que esto es televisión. ¡Holmes! ¡Holmes! ¿Aprendió, Watson? Muy bien. Dígame una cosa, Holmes. ¿Ya usted tiene alguna idea sobre cuál es la causa de la muerte? ¿La causa de la muerte? ¡Elemental, Watson! El cuchillo, lavado en el pecho. No, Holmes. Me refiero a por qué la mataron. No habrá sido el esposo para quedarse con el dinero de ella. No, Watson. Eso no encaja. Por tres cosas fundamentales. Mire. En primera, él hubiera tratado de que su muerte pareciera un accidente. Y esto, evidentemente, no lo parece. En segunda, ella no debe tener tanto dinero como para que la maten. En los capítulos anteriores, ella no salió casi en pantalla. Por lo que no le deben haber pagado mucho. Y en tercera, Watson, que creo que es la que más refuta esa posibilidad. Ella es soltera. Es más, solterísima. No digo yo. Con esa cara y ese cuerpo, ¿quién se va a casar con ella? Disculpe. Holmes, ¿y no se habrá suicidado? No, Watson. Eso tampoco encaja. Si se fuera a suicidar, lo haría en otro lugar. Y no armaría todo este reguero. A fin de cuentas, es ella quien lo tiene que limpiar. Ahora encontré algo que sí encaja. Sí. ¿Qué es? El cuchillo. Vamos, Watson. Déjese de chistes tan pesados. No, Holmes. No es ningún chiste. Ese cuchillo no es de nuestra casa. ¿Ah, no? Y quizás esas características peculiares nos lleven al asesino. Oh, me asombra usted, Watson. Es que estoy leyendo muchas novelitas policíacas, Holmes. De todos modos, estoy seguro que Moriarty está detrás de todo esto. ¿Usted cree? Por supuesto, Watson. Él es el malo. Y algo malo tiene que hacer para que yo lo atrape. Sí, sí. Ya sé, me lo dicen todos los capítulos. Y usted siempre me lo pregunta. Vamos a ponernos a trabajar. Usted tire las fotos que yo buscaré alguna huella. A ver, sonría. Sonría, señora. ¿Qué va? Esta víctima no coopera. Así no hay quien trabaje. Ahora sí. Ahora sí. ¡Holmes! ¡Holmes! ¡Venga a ver esto, Holmes! Ah, Watson, por favor. No me interrumpa más y arrégleselas como pueda. ¡Ah! ¡He encontrado una huella! Pero es de dinosaurio. Esto seguramente no tiene nada que ver con el crimen. Por eso no me gusta grabar en Estudios Usados. Debe ser que Spielberg firmó en este set. Lo confunden a uno y yo... Pero ¿y esto qué cosa es? ¡Holmes! ¡Tenga cuidado con la cabeza caliente! Sí. Tengo la cabeza caliente. Y eso me la puso más caliente. ¿Cómo usted lo supo, director? Elemental, Holmes. Ese equipo se llama cabeza caliente. Y es carísimo. Así que tengan más cuidado que ya han chocado con dos cámaras hoy. O ustedes pretenden dejarme sin equipos. Es más, Holmes. Vaya a ver qué está haciendo Watson. Oye, oye. ¡Pero Watson! ¿Qué ha hecho usted? Eso es para que la foto tenga más gancho artístico, Holmes. ¿No ve? La criada desnuda. O semidesnuda para que no prohíban la serie para menores. Pero Watson... Así se pierden los detalles del crimen. Ah, ese debe ser el perito, Watson. Vaya y abra, que ahora no tenemos criada. Esto no es lo mío. Aquí todo es un desastre. ¡Perito! ¡Toque otra vez! Ahora sí. Yo soy el perito. Perito Calvo. Para servirle a usted y a la justicia. Ah, sí. Lo estábamos esperando. Adelante. Está en su casa. ¿Mi casa? Vaya, María volvió a cambiar los muebles. Mira qué le he dicho. No, no, no. Es un decir. Por favor. Y disculpe el reguero. Son requerimientos del guión. No se preocupe. ¿Y cuál de los dos es el cadáver? Ella, por supuesto. A mí no me pueden matar. Yo soy... El protagonista. ¿Usted es el protagonista? Puede coger un poco más de sol. Parece un cadáver. ¿Cómo escogiera a uno así para ser de protagonista? Es amigo de Manny, el director. Bien escogido. Da perfectamente el personaje. Su físico es ideal. Siempre lo he dicho. Es igual que... Por favor. Deje ya la babosería. Y díganos. ¿Qué cree usted? Que está encendida. Bastante fea, bastante vestida así. Me refería al crimen en sí. Ah, el crimen. He de hacer justicia. Para hacer mi llamada, ¿no? Para hacer mi trabajo. Así que... Haré mi trabajo. Todo parece indicar... Que estamos en presencia... De un asesino... Psicópata. Primeramente. La víctima está... Semidesnuda. Lo que indica... Que probablemente... La violó. No, no. Perdóneme. Oye, cállese la boca. Aquí el que está hablando soy yo. Cállate la boca. Segundamente. Si la violó... El asesino... Además de psicópata... Es miope. Tiene el gusto perdido. O está borracho. No sé. Terceramente. La forma en que está acostada indica... No, no. Eso... Oye, que te caes. Que aquí el que está hablando soy yo. Soy yo. Que soy el que sabe. Y estoy diciendo... Que la forma en que está acostada indica... Que estamos en presencia... De un asesino con vagos conocimientos artísticos. Evidentemente... Trató de imitar... Un cuadro famoso... De un pintor famoso. Por lo cual... Me atrevo a pronosticar... Una serie de asesinatos... Del mismo tipo... Hasta que usted... Atrape al asesino. ¿Y qué les parece... Mi deducción? Pues... Su deducción me parece... Reverenda basura, ¿sabe? Oye, ¿qué basura de qué? Yo soy el mejor perito de la ciudad. Pues mire... El que la puso así... Semidesnuda y en esa posición... Fui yo. Para que quedara bien en la foto. ¿Y por qué no la desnudó completa? Para que los niños puedan ver la serie. Los niños... Y los adultos también. Bueno, está bien. Y cuando ustedes la encontraron... Ya estaba muerta. Sí, sí. Yo mismo lo comprobé. ¿Usted? ¿Usted fue el que lo comprobó? ¿Está usted seguro? Si quiere, lo verifico nuevamente. Sí, sí. Verifique. Adelante. Está muerta. No ha mejorado nada. Es por si mueve. ¿Cómo? Que sin embargo se mueve. Eso quiere decir que es redón. Que está viva. ¿Viva? Sí, está viva. Ah, entonces fue esta basura que se rompió otra vez. Es lo que digo. Aquí está el loco. Queda el pecho. Hola, buenas noches. Hoy les tengo muy buenas noticias por cuanto nuestro asistente no tendrá hoy que meter la pata, ya que no necesitamos imágenes de archivo para hablarles de la obra de Arthur Conan Doyle, quien, a pesar de haber fallecido en el año 1930, sirvió de guía para muchos creadores. Nuestro asistente hoy lo que les va a mostrar es el libro Aventuras y Memorias de Sherlock Holmes que sirvió de apoyo al guionista de esta serie. ¿Qué pasa? Rueda. Querida Martica. ¿Cómo querida Martica? Aquí tengo el libro. ¿Cómo querida Martica? ¿Es una carta de amor? ¿Qué tiene que ver eso con Conan Doyle, señor mío? Que me regalaste. No, no, disculpa. Disculpa, disculpa. Oye, papa, ¿qué te pasa, papito? Cambia, viejo. Dale, para la serie. Cosa más grande. Ya, ya, disculpa. No, no, no. ¿Qué te voy a hacer con... Sherlock Holmes, capítulo 7, escena 1? Sí, pero, ¿y el apoyo dónde está? ¿Dónde está el apoyo? ¿Eh? Ahora, míralo, mira. El apoyo radica en esta zona de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo es el apoyo? Míralo ahí. No, pero ese no es el apoyo a que yo me refiero, señor mío, de estar apoyando una mesa. Papa, se ve clarito, míralo ahí. Sí, pero, ¿qué cosa más grande? La verdad es que con usted uno no gana para injusto. Dios, qué cosa más grande. Vamos a darle, en realidad, los datos a los que yo me refería, cuándo. Aquí estoy nuevamente con un avance de lo que ocurrirá en el próximo capítulo, donde llegará un personaje súper importante, súper famoso, y que resolverá lo de quién es el verdadero protagonista. Porque en el próximo capítulo estará el hijo de Sherlock Holmes. ¡Papá! ¡Inacio! ¡Caracoles! ¡Me equivoqué de cuenta! ¡Ah, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Ah, papá! ¡Hijo! Dígame, padre, ¿quién es el verdadero protagonista de esta serie? ¡Mightcroft! Oye, elemental, querido Watt... Sherlock. El único protagonista de esta serie es... Eso se sabrá en el próximo capítulo de... ¡Vamos a riqueza del mundo! ¡Lo sé todo! Idiota, este es el intermedio. ¿Sí? ¡No! ¡Qué pena! Y te voy a agradecer que no me apuntes con esa cosa. ¡No! Mira eso. Mataste al invitado del capítulo que viene. ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Papá! 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 ¡Has matado a nuestro padre! ¡No te mueras, papi! ¡Voy a pasar tremenda pena! ¡Mira cómo hay gente mirando! ¡Papí! Ahora nunca sabremos quién es el protagonista. ¡Imbécil! ¡No se lo lleve! ¡No se lo lleve! ¡No se lo lleve! La próxima semana tendremos que inventar otro capítulo. Por ahora, que siga el de hoy. Y ahora volvemos a las aventuras del nieto de Sherlock Holmes. En el capítulo de hoy, al llegar Sherlock Holmes y Watson a su casa, se encontraron a la criada asesinada. Llamaron a un perito, hicieron sus hipótesis sobre el asesinato y comenzaron a investigar sobre el mismo y a tomar las medidas pertinentes para el esclarecimiento del caso. En eso llegó el perito, al doctor Calvo, y Watson examinó a la paciente. ¡Ah! ¡Fue la basura esta que se rompió otra vez! Segunda vez que tiro el reloj. Me está saliendo caro el chistecito. Bueno, está bien, Watson. ¡Tráiga a McCall! ¡Rápido! ¿Y esto qué es? Es el cadáver de papá. Mycroft no quiso que se lo llevaran. No, no, pero se dejan de abuso. A mí me llamaron para un solo cadáver, no para dos. Así que ese me lo desaparece. ¡Odio que sean tan literales! Bueno, vamos, volvamos al caso. Volvamos al caso. Holmes, como usted ve, el cuchillo no estaba clavado. No hay huellas de sangre por ningún lado, y ella está dormida. ¿Cómo no te diste cuenta de eso antes? ¡Elemental! Periton. Sí, me di cuenta. Pero sucede que esto es televisión. Y se supone que los muertos son de mentirita. Sí, pero en el guión venía que ella estaba viva. Sí, pero es que el que la examinó fue Watson. ¿Y esta el gón para qué cosa es? Para que lo entieras alcohol y la revivas. No, 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 no. El alcohol es para mí. No puedo trabajar seco. Ella revive así. ¡Ah, suave, suave! Que yo soy un papel secundario a mí, y aquí no pagan tanto. Venga, pero usted lo único que piensa es en el dinero. Y no todo es el dinero. También hay tarjetas de crédito. Otra vez el mismo chiste, Holmes. Ah, pero es solo un chiste. Sí, 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 lo ha hecho como tres veces ya. Bueno, siempre hay alguien que está viendo este capítulo que no vio los anteriores. O mejor dicho, que vio los anteriores y por nada del mundo está viendo este. Bueno, bueno, eso no tiene nada que ver. A ver, ¿por qué te estaba haciéndose la mosquita muerta? Ay, ay, ¿por qué yo estoy así? ¡Me violaron! No, hombre, no, no. Eso fue para la foto. Ah, entonces no me violaron. Ah, el asesino era mal... No, lo que pasa es que tenía buen gusto. ¿Qué usted insinúa, señor Holmes? Eh, nada, nada. ¿Cómo es eso del asesino? Cuéntenos usted qué fue lo que pasó. ¿Cómo es eso del asesino? Bueno, mister Moriarty, el problema es que yo estaba aquí sola. Porque como los señores son los protagonistas y se creen estrellas, vienen a la hora que les da la gana. Yo estaba sola, barriendo, cuando... ¡Manos arriba! ¡Lo sé todo, bola de pelleja! ¡Impécil, me asustaste! Esta no es tu escena. ¿Cómo te vas a meter en mis pensamientos? ¡Vamos, fuera, fuera, fuera de aquí! ¿Otra vez? No, ¿qué es pena? Pero si es mi escena. Soy el malo maloso y vengo a matar a Sherlock Holmes. ¡Ay, no me viole! ¡No me viole, no me viole! ¿Violarte? ¡Vengo a matar a Sherlock Holmes! ¿Cómo que tú no me vas a violar? ¿Pero qué tú crees que yo estoy pintada en la pared? ¿Qué es lo que te imaginas? ¡Ingécil, creyente! ¡No vinimos a violarte! ¡Vinimos a matar a Sherlock Holmes! ¿Vinimos? ¿Y eso qué es? Nada, que ahí me desmayé. Y no volví en mí, Mr. Holmes. Hasta que mi héroe, Mr. Calvo, me despertó. ¡Oh, sé, que Mr. Calvo! Eh, Holmes, su criada está a falta de... ...cariño. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo eso que nos contó no nos sirve de nada. Los bandidos eran unos desconocidos. No dijeron de parte de quién venían. Tan solo sabemos que venían a matarme. Pero de algo sí estoy seguro. Y es que Moriarty está detrás de todo esto. ¿Y por qué está tan seguro, Holmes? ¡Elemental, Watson! Porque él es el malo. Y algo malo tiene que hacer para que yo lo atrape. Sí, ya sé, ya sé. ¡Oh, señor Holmes! ¡Se me olvidaba! Sí, ya sé, ya sé. La caja de este capitán. ¡Ey, cómo usted lo sabía! ¡Elemental, señora Gibson! Yo lo sé todo. Soy el protagonista. Aquí, aquí, aquí. Dos cartas. Una para mí. Y una para el señor Watson. Veamos. ¡Ajá! ¡Lo sabía! La mía está firmada por Moriarty. Y dice... Sherlock Holmes. No estabas aquí y por eso te salvaste. Te dejamos esto así y este mensaje... ...para que veas lo que te espera. En el próximo capítulo morirás. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Ustedes? ¿De qué se alegra, doctor? De que esto se acaba por fin la semana que viene. ¡Qué alivio para los televidentes! ¡Al fin! ¡Puedo descender el televisor! Muy gracioso. Espero que no le paguen este capítulo. ¿Y su carta? ¿Qué dice, Watson? La mía está un poco rara, Holmes. Viene el destinatario, que soy yo. Y la firma del que lo envía. Pero la carta está en blanco. No tiene texto. ¿En blanco? ¿Cómo es eso, Watson? Sí, dice arriba. Watson. Y abajo. Imbécil. Pero el sobre está de lo más bonito. Es como esas postales que tienen una musiquita. ¿Cómo musiquita? Sí, Holmes. Desde que la abrí empezó una musiquita rara... ...que hace como... ...tic-tac-tic. ¡Idiota! ¡Esa es una bomba! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.